¡Suscríbete al canal! Tú hiciste el EGB, ¿verdad? Si es que se nos nota. Se nos nota porque vamos oliendo esa frisa ácida característica de los años 80. Sí, sí. La zurra, pero la zurra que vimos con los años 80. Que sea las que los pegamoides, que si metano, que si hombres que, que si lucandú, que si gabinete galigán. La zurra, pero la zurra que vimos con los años 80. Como le digo. Mira si extrañamos en los años 80, que ya en el año 81 ya le echábamos de menos. Como te lo digo. Yo cuando nací, Franco llevaba muerto unos... ¿Dos años muertos? Nos dijeron, tomad la democracia y usadla. ¿Y cuál fue nuestro primer acto democrático? ¿Eh? Votar al más tonto de la clase. Vamos, mira si nos marcó aquello. Mira si nos marcó aquello que cada vez que hemos tenido que ir a votar. Mejor corramos un tuquedo velo. Igual nos han jodido la vida, ¿eh? Pero y las risas que nos hemos echado. A mí me lo he dicho. Ay, estamos... Estamos como tú y yo entendemos de esto en una edad difícil, una edad complicada. La sociedad no lo sabe. Pero tú y yo creo que sí. Y me ha tocado a ver el refranero. Tres puertos de hora que ha tardado en ponerme el café, ¿eh? Y cuando viene, claro, digo, hombre, ya iba siendo hora, ¿eh? Y me dice... Nunca es tarde, si la dicha es buena. Voy a dar un poquito al café. Y yo... De un momento. Pero que aquí hay un peló, hombre. Y me dice con una sonrisa de oreja a oreja. Donde hay pelo, hay alegría, ¿eh? Y yo, perdona, esto es una guarrería. Pagando otro café y se doy un poquito de indilla que al final no llego, ¿eh? Y me contesta... Relájate. Vísteme despacio que tengo prisa. Digo... Perdona. ¿Pero me vas a responder a todo con refranes? Y me responde... Hombre, refranero, me di, certero. Pero certera... Certera va a ser la hostia que te le lloran. En fin, ¿sabéis qué me dijo? Pispijita. Pero qué bien viven en agosto, ¿eh? Pero claro, para llegar a este punto hemos pasado por muchos meses con multitud de celebraciones. Como son las navideñas. Esas en las que ustedes y yo comemos como si no hubiera un mañana. Sí, que si ahora un bombón, que si un trocito de turrón, que si el último langostino de la bandeja, el pobre ahí solito, pero cómo voy a hacerle el feo de dejarlo. Y señores, todo, todo va sumando, el calor se va acercando y es el momento de estar en línea. Pero, ¿en cuál? Pues la verdad es que no lo sé, porque, ¿verdad que hay multitud de líneas? Pues esta debe ser dificilísima de encontrar, porque todo el mundo la busca, ¿eh? Y es en este preciso momento cuando nos acordamos del bombón, del langostino y de toda su puñetera familia bajo el mar. Así que, aquí les dejo con René poniéndose a punto para ese momento. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, amigo público. La verdad es que estoy muy contento, porque estoy cambiando mi físico, gracias a un personal trainer, entrenador personal. Y es que, cuando pagas, lo valoras. Pasa igual que en el sexo. En casa, cumples. Fuera, lo das todo. Es otra cosa. O la verdad es que este tío ha contactado conmigo y me dice, René, vente al gimnasio que te voy a cambiar la vida. Y me la está cambiando. Yo llegué allí, fíjate que yo no. Pero el tío me gustaba hasta para mí. Reventaba de salud. El pie perfecto, la zapatilla colocada, el calcetín, un gemelo, ningún pelo en el muslito, la chistorra colocada. Qué camisa. Qué pelo. Qué cutis. Qué dientes. Y es que hay que asumir que la gente como yo, que estamos hechos como controles de otras personas, aunque te compres la ropa deportiva de barca, parece que has dormido por ella puesta. Te compras las muelas de tu saín bol, te la arreglas para adentro, el producto de la petra bolera, un calcetín subido, el otro bajado, no parece ni el mismo par. Una variza a punto de reventar, un grano gordo. ¿Qué es esto, qué es esto, por favor, qué es esto? Yo me miraba al espejo, yo me miraba al espejo en este fenómeno y pensaba, si vieran a los marcianos, como hoy no he dicho mi compañera Seida, las de las fiestas de los pueblos, las verbenas populares y el terrible momento que sufrimos las mujeres para tener un baño público. Porque ahí sí, los hombres, lo tenéis mucho más sencillo, ¿no? Los hombres los pueden poner en cualquier rincuincito y ya. Siempre y cuando nos pille la Guardia Civil, porque ahí sí que toca pagar. Pero y las mujeres. Las mujeres las tenemos complicadas desde pequeñas. Porque nos gustan, nuestras madres nos lo han grabado afuera. Nos llevan de la mano al baño. Nos enseñan cómo limpiar el recete. Cómo colocar papelitos. Nos miran a los ojos y nos dicen, nunca, pero nunca, dejes que tu culo toque un baño público. Y seriamente te enseñan la posición. Una posición que ha venido a una edad adulta y después de una noche de borrachera, es muchísimo, muchísimo más difícil de la mujer, ¿no está? Lo primero que nos ocurre a las mujeres cuando vamos al baño público es que nos encontramos una fila de gente que nos hace pensar que entra hasta ahora pito o sirva. Pero no. Ellas están ahí por un motivo. Se están leando. Buenas noches. Para empezar, una pregunta sencilla, directa. ¿Estáis a gusto siendo españoles? Sí, ¿verdad? Porque estáis aquí sentados, bueno, algunos de pie, al fresquito del verano. Bueno, la mayoría de vacaciones, así se está muy a gusto siendo español. Pero que cuando vas al aeropuerto de Barajas y hay huelga de controladores, la españolidad se te empieza a ir por los poros. Mientras dices cosas como, me cago en la puta, que asco de país tercer mundista de mierda, esto solo pasa en España, me cago en España. Eso sí, luego consigues coger un vuelo hacia Estambul, en tu viaje soñado para el puente, llegas, te alojas en el hotel Mejmej Octavo y cuando para cenar te ponen un yogur y un kebab, ahí vuelve la españolidad cuando dices, como en España ningún lado, tío, de verdad. Sí, amigos y amigas, esto de la españolidad es como la erección, va o viene según el placer que te dan de fuera. De hecho, bueno, ¿quién ganó el mundial hace ocho años? Nosotros, todos, España. Yo soy español, español, español. Pero ¿a quién eliminan siempre hay cuartos? ¿Qué digo en cuartos? ¿En octavos? A estos hijos de puta, pero si no han chudado la camiseta, ganarán poco, pasarán el hambre encima, cabrones. Hoy estoy un poquito nerviosa, sí, no por estar aquí, que bueno que también, es que estoy empezando a salir con un chico. A ver este cuánto tarda en engañarme. Qué bonito es eso de empezar una relación, las confidencias, la pasión, la magia, sobre todo la magia que tenemos que poner nosotras. Auténtica magia para seguir pareciendo el mismo pibón que conocieron con mucha menos luz y muchas más copas. Yo he llegado a ir a una cita con un notario que certificara. Doy fe. Él, la misma morena, la noche. Sí, bueno, que ya sé, que ya sé que una relación se construye a base de la sinceridad. Pero eso ya es luego, ¿no? Cuando todo da igual. De hecho, yo creo que la época en la que más se miente es cuando empiezas a salir. Solo se miente más cuando empiezas a salir y tu marido no lo sabe. Pero la culpa de que luchamos no la tenemos nosotras, no. Ese, como el del anuncio, porque yo lo bajo. Él es un auténtico, bueno, mejor nos lo cuenta él. Un fuerte aplauso para Manu. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. No me melezco menos. Es un placer, una gran alegría, incluso me atrevería a decir un lujo, ¿verdad? Para todos y cada uno de ustedes que yo esté aquí hoy. No obstante, me doy un poco de rabia tener que decepcionarles nada más empezar. Dado que aquí donde me veis, bajo este indudable aspecto de galán encantador, nada más lejos de la realidad. Ni soy un galán, ni mucho menos encantador. Yo lo que realmente soy, las palabras que a mí me definen, las palabras que captan y agarran la esencia última de mi persona. No soy un hijo puta, señores, esto es importante que lo sepaen. Sí, sí, pero hijo puta, hijo puta. Y no hijo puta de estos que van por ahí diciendo, ay, es que a mí la vida me ha tratado mal y por eso yo ahora me revelo contra la sociedad. No, yo soy feliz desde el mismo momento en que nací. Yo soy hijo puta por gusto, por capricho, por vicio. Pero ahora, esto lo digo yo. No, no, esto lo digo yo. Porque en un tiempo, esta parte, se están diciendo muchas cosas de mí. Muchas cosas. Por ahí se va diciendo que estoy absolutamente podrido de dinero. Por ahí se va diciendo que si soy un vivo, un cheguda, un prepotente, un insoportable. Por ahí se va diciendo que si soy la figura más atractiva del grupo de utiliceros. Y además de esto, se van diciendo otras muchas cosas que son mentiras. Bien, son de estas cosas que os quería hablar. ¿Estoy forrado? Pues sí, es cierto. Estoy forrado, lo vamos a ver. Hay gente rica, hay gente pobre, yo soy de los primeros. Estoy forrado. Sí, yo tengo el dinero porque aspego. Estoy forrado, buenísimo. Bueno, a mí esta noche, a mí esta noche me han tenido aquí pues para que me hayáis un rico de cerca. Estoy forrado. Por otro lado está eso de que si soy un divo, un sibarita, un bueno, 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 un figura. Pues sí, oye, porque puedo. Porque puedo y porque llamo a las cosas pues, ¿no? Por eso. Bueno. Ahora mismo hay intención. ¡Gracias! ¡Gracias!